Llevo dos entrenamientos con ellos y como ha sido un cambio un poco rápido, el primer día fue un poco más frío, el grupo se acaba de despedir y se notó un poquito más friar en el ambiente, pero a nivel de motivación en la pista y de estar centrado, yo creo que tanto el primer día como ayer, yo creo que el equipo está concentrado y motivado pensando en el cambio de entrenador. Bueno, la idea de baloncesto creo que es distinta, yo tengo una idea de baloncesto un poco más rápida, un poco más libre, no parar el balón en ataque y creo que por lo que he visto y los partidos que he visto este año, Pucco pensaba más en, después de correr, intentar correr el contraataque, parar a jugar sistemas más estructurados y un poco más largo. Entonces yo creo que simplemente está en el, una vez que termine el contraataque, que a mí me gustaría, la idea sería jugar un poquito más rápido. Bueno, eso dependerá de los jugadores porque al final son los que deciden sobre la pista. Sí que creo que se va a ver algún cambio, que no va a ser el total de lo que se puede llegar a hacer y creo que más con vistas al siguiente partido se podría ver un cambio allí en campados. Bueno, en principio, Luido Rueda, yo creo que voy a contar, bueno, pero no estoy seguro que voy a contar con él para el primer equipo y por problemas al final del número de fichas, Alex Forda sería el jugador número 13, pero obviamente si hay algún problema de lesiones, creo que sí, sí que quiero contar con todos. Yo creo que el principal problema sería el tema de actitud, porque sistemas son los mismos, defensas son las mismas. Sí es verdad que cuando te falta un poco de actitud la defensa flaquea y a lo mejor esa falta de confianza en la defensa hacía que luego el ataque también faltara un poco de confianza. No estabas bien atrás y al antes si fallabas un par de situaciones no tenías la motivación de seguir trabajando y creo que el principal problema ha sido esa actitud. No, yo creo que yo por mi parte no me voy a relajar con ningún rival porque creo que lo importante es sacar partido a partido. Creo que los jugadores también vendrán un poco picados del partido que se jugó allí en Getafe y no creo que haya ningún tipo de relajación y sin bastante más motivación. Bueno, creo que es un equipo joven que se basa prácticamente en tres jugadores que es Dominic, Toni Vicent que lleva poco tiempo con el equipo y Rubén Martínez que es el tirador del equipo. Y bueno, no tiene muchos sistemas en ataque pero sí que es un equipo que juega en bastante dinamismo. En principio no tenemos ningún problema de lesiones, simplemente por control de cargas hoy ha descansado Russell, pero el resto de jugadores está en perfecto estado. Gracias. Gracias. Gracias.